Sí, pero no, la gente de YouTube no lo vio esto, porque el capítulo anterior no lo subí Quería enseñárselo Y se me había olvidado ya, la verdad, lo que tenía Vale, casa de Auron, ¿dónde está, chavales? ¿Dónde vive este hombrico? Vamos a visitarla ¿A la izquierda? A ver Cerca de casa del Uzu Debajo del Uzu, vale, a ver A ver que se cuece por aquí Hombre de Javier, ¿qué tal? No le conocía a ese señor, le he saludado por... A ver Por aquí debería ser, ¿no? La casa del Uzu estaba aquí con el cartel este gigante A ver ¿Eso es la casa de Auron? ¿Es eso? ¿Es eso, chavales? Hola, Tupac Hermano de Tupac ¿Es eso? A ver, a ver, a ver Seguro que... Tengo miedo, ¿eh? A lo mejor ha puesto trampas o algo así A lo mejor lo he estado subestimando Y ha llenado toda su casa de trampas o algo así A ver, a ver A ver qué pasa, chavales ¿Por qué? Por... Ah, mira Bueno, ya, ojo Tiene aquí como... ¿Ha querido hacer una polla o qué es esto? Se ha hecho una... Se ha hecho... Esto le han ayudado a hacerlo Esto le han ayudado a hacerlo No, fucking way Esto le han ayudado a hacerlo A ver, vale ¿Cómo entramos por aquí? ¿Cómo entramos por aquí, chavales? Guau, guau, guau A ver ¿Quién le ha ayudado? Seguro que alguien le ha ayudado, chavales Seguro que alguien le ha ayudado Vamos a entrar por aquí De manera que esté ahora Luego le dejamos todo ¿Puedo romperlo, no? Sí, 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 sí Luego le dejamos todo como estaba, ¿vale? Él se ha metido en nuestra casa Nosotros nos metemos en la suya No pasa nada Vale, a ver Eh... Ahora tapo esto Cojones Vamos a ver qué coño hay arriba primero No No, ¿qué? ¿Qué pasa? No, no, no Todo el mundo diciéndome que no ¿Qué pasa? ¿Es ilegal el qué? Pero si él se metió en mi casa ¿Qué es ilegal? Sal ya Te van a banear ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Me salgo, me salgo Tampoco ¿Es ilegal? ¿El qué? ¿Meterse en la casa de alguien? ¿Desde cuándo? No puedo bajar entonces Me estáis diciendo Ah De abajo Mientras que vosotros no topéis Yo no topío ¿Sabes, tío? A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué se cuece aquí? Aquí está su mina Bueno, lo tiene bien montado, ¿eh? Me gusta, me gusta Es un hombre que se ve Que tiene Que tiene En plan Dios Dios Esto lo tiene Pero si tiene más cosas que yo ¿Ya? No, esto Esto lo habrá ayudado La verdad que dices Que el enfermo este ¿A dónde vas con tanta piedra, loco? Este va a hacer negocios con Vegetta, ¿eh? Este va a hacer negocios con Vegetta A ver por aquí ¿Qué hay? ¿Te van a castigar? ¿Pero por qué, chavales? ¿Por qué? Si ahora lo voy a dejar todo como estaba Vale, vale, vale A ver Vale ¿Cuánto lleva metido aquí? Lleva un par de días, ¿no? O algo así Está de puta madre, ¿eh? La verdad O sea, me ha sorprendido En plan, tiene su espacio Está escondidito Lo tiene todo como bien organizadito Nice Nice Muy bien, muy bien Muy bien Vale, ahora ¿Cómo coño salimos de aquí? No pasa nada Salimos aquí A ver si lo reconstruimos ¿Qué pasa, chavales? No pasa nada Si lo reconstruimos No debería pasar nada No debería pasar nada ¿Verdad? A ver Solo hay que tener 600 Espera un momento Vale 600 IQ Pau 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 Ya está Nadie va a notar Que he estado aquí Tranquilo Tranquilo Tiene un pollo Lo has hecho mal No es What Está perfecto Está perfecto esto, chavales Está perfecto Que lo he dejado mal Os mato, eh Está perfecto esto Vale Pero no tiene sentido En plan, ¿por qué no voy a poder Meterme en la casa de alguien? Ah No Pero entonces Lo del reinforcement Y todo eso ¿Para qué coño sirve? Todo el mundo me estaba diciendo A mí al principio Que me pusiera Reinfor Reinforcement En mi casa Y eso ¿Para qué no me entraran en casa? Si he hecho algo mal Dioses Castigadme ahora Es el momento Castigadme Voy a quedar aquí quieto Si he sido malo Os pido Que me castiguéis Soy un cura bueno A ver si pasa algo Voy a poner esto Por si acaso Me sueltan un rayo Y me matan Dioses Eh, hola Hola Estoy flotando Estoy flotando Qué guapo esto LOL Pero Dime que eso se puede poner Como un encantamiento Para ti Lo de flotar Dioses irá hostia A ver Esa lámpara es de micro normal Es verdad, tío Puede ser Puede ser Te observo La López Te observo Vale Ahí está Lo de flotar No me interesa